Hola, gracias por elegir el taller El Humor en el álbum. Es un taller que quería hacer hace mucho y este vídeo es un complemento al vídeo de presentación de todo el curso y en el quería analizar un poco los álbumes que a mí me gustan, los álbumes ilustrados que a mí me gustan y analizándolos por qué he encontrado que son interesantes. Como había comentado en el curso, en el taller, existen muchísimos tipos de humor y no es fácil diferenciar cómo ha sido construido o qué tipo de humor se usa. Lo que sí podemos hacer es separarlo mínimamente para ver cómo los autores han construido sus libros. Será un libro corto, pero os voy a enseñar un poco mis autores preferidos. Gracias. Bueno, vamos a empezar con Chris Afton, que es un autor que a mí me gusta bastante, sobre todo por la manera que tiene de construir los libros, las historias, que según cuenta él, tarda mucho en hacerlos y se ve. El resultado, como veis, está muy bien cuidado, la gráfica, los colores, todos sus libros tienen la portada muy parecida, de manera que hay una unión entre ellos. Y tiene un humor que yo consideraría muy físico, es decir, parece como si estuvieras viendo una película de Chaplin, casi. Ya veis la primera imagen, que es completamente un humor de cine mudo, casi. Y sobre todo por el ritmo que le da a los libros. Vamos a ver solamente una parte, no quiero leer todos los libros enteros. Mirad, un pajarito. ¡Hola, pajarito! Tenemos un plano. Tenemos un plan, perdón, un plano. En la punta, en la punta. Ahora, quietos. Aquí veis la parte física del libro. Preparados, una. Preparados, dos. Preparados, tres. ¡Ahora! Como veis, casi, casi se puede ver físicamente el movimiento. Es un libro también que es muy, muy interesante para contar a los niños, porque al hacer muchísimas voces, pues uno se puede, incluso, agrandar ese espacio que deja Chris Upton. El siguiente que vamos a ver son libros, como hablábamos de la sorpresa, es decir, libros para más pequeños. Bueno, vamos a ver primero este, que es para más pequeños todavía. Se llama Antes y Después, de Jean Julien. Y es muy, muy simple y como vimos en la presentación, el efecto sorpresa, ¿no? Uno de los básicos para niños, para pequeños. Antes, después. Antes, después. Antes, después. Antes, después. Mucho antes. Bueno, como veis, es un libro muy, muy simple, pero en realidad, los libros simples son los más difíciles de construir, yo creo. El siguiente que vamos a ver es, afortunadamente, de Rémi Charlyp, un clásico. Aquí, siempre con la misma estructura. Aquí se ha hecho hincapié, sobre todo, en los colores, que van variando del blanco y negro al color. Y el libro es un niño que no puede ir a una fiesta. Entonces, empieza así. Afortunadamente, un amigo le prestó un avión. Desafortunadamente, el avión se rompió. Afortunadamente, en el avión, había un paracaídas. Desafortunadamente, paracaídas, había un agujero. Es todo así. Y es muy, muy divertido para los niños. Como veis, la construcción es color blanco y negro, siempre afortunadamente, desafortunadamente. Y entonces, tiene ese punto de esperar qué es lo que sucede, ¿no? Como vimos en la presentación, el efecto sorpresa es muy interesante. En la parte más escatológica que hemos visto, voy a ver este libro de Vimaki, que se llama La barriga de Isabel, que yo creo que está publicado en español también. Pero es una edición antigua. Este es un libro de los años 90. Y a diferencia de, por ejemplo, quien me la echó en la cabeza del topo, este libro es escatológico, pero con una humana. Y es muy interesante porque Isabel tiene un problema en la barriga que le suena cuando está en clase. Entonces, todos los niños se ríen. Es interesante porque trata diferentes aspectos. Con mucho humor. Los personajes son súper divertidos. Y ese ruido en la barriga no se va. Le suena a la barriga. Hasta que van al zoo y cuando un tinte se escapa, el ruido de la barriga de Isabel hace ahuyentar al tigre. Y cuando vuelven, cuando finalmente lo encierran, todos los amigos le aplauden. Y cuando llega a clase, llega como una star. Después no sucede nada. Ellos esperan a que suene la barriga, porque no suena. Hasta que suena un ruido gigante. Y la mayoría dice, ha sido tu barriga. Y se ve y dice, no, ha sido mi trasero. No sé, la barriga, ha sido otra cosa. También muy divertido. Un libro que si no conocéis, tenéis que mirarlo si vas a tratar el tema del humor. Es John Agui. No sé cómo se pronuncia aquí. John Agui. Este me usa especialmente. Se llama... Es solamente Stanley. Y es un libro que yo diría que es como el humor, como comentamos en la presentación, te puede llevar a contar lo que tú quieras. Es un libro sobre cualquier cosa, sobre temas más profundos, sobre cualquier cosa. Solamente con el humor. El humor es lo que, en este caso, el que une todo. Parece que es un libro que hace reír mucho y es un libro muy gracioso, pero al final va de otra cosa que no te esperas. Entonces, los Wimbledon se despiertan con un ruido. El padre va a ver. Está Stanley aullando. Si no, es solamente Stanley que está huyendo a la luna. El gato. Me gusta mucho John Agui porque empieza a construir historias y tiene muchas narrativas. Desde el gato, hacia la familia que va aumentando, se van metiendo en la cama uno a uno. Es decir, hay un montón de historias que se van solapando y se van ajustando unas con otras. Entonces, la niña escucha otro ruido. El padre va a ver. Como veis, las imágenes son súper graciosas. El perro que está en una especie de arreglando la caldera y siempre con el gato que le sucede algo. El padre vuelve. Dice, no, es solamente Stanley que está arreglando la caldera. Aquí está el gato. Aquí se une otro niño. Hay un olor extraño. Este es Stanley. En la cocina. El gato que bebe. Lo que está preparando. Dice, no, es solamente Stanley que está preparando la comida para el gato. Según otra niña. He escuchado otro ruido. De nuevo Stanley que está haciendo otra cosa. Y el gato que no va a suceder. Que no es Stanley que está arreglando la televisión. Es el otro niño. He escuchado otro ruido. Splish Splash. Este es otro... Otra construcción. ¿Veis cómo cambia el ruido? Blu, blu, blu. Splish Splash. Es decir, toda la construcción que ha hecho el oído. Toda la construcción que hace. Hay muchas cosas diferentes. Pero todas están unidas. Todas están amalgamadas perfectamente. De nuevo el gato. Dice, no, esto es solamente Stanley que está arreglando la bañera. ¿Tenemos que hacer algo? Ok, aquí el gato. Y se escucha que pum. Que en inglés es. Stanley que no sé si sabe qué está haciendo. Dice, no, es solamente Stanley que vamos a ir a la... Oh, oh. Chish, punk. Como veis, Stanley le voy a preparar el viaje porque estaba enamorado. Como veis, el humor nos ha llevado a otro territorio completamente diferente. Y si volvemos atrás, veis que, bueno, está contactando con su amada o está preparando la gasolina. Estaba, en realidad, estaba el tanque del cohete. Estaba preparando todo para el viaje. Muy, muy interesante este autor en todos sus libros. Es solamente Stanley es mi preferido. Bueno, vamos a ver tres o cuatro autores más. Porque a mí, como veis, me gustan mucho los libros de autores integrales. Es decir, los que tienen en su mano todo y pueden perfectamente equilibrar el texto, equilibrar las imágenes, equilibrar el ritmo. Es decir, creo que es muy interesante si podéis hacer el otro curso de creación de algún de autor. Este autor se complementa con este, veis como es muy interesante hacer todo a la vez para equilibrar todo. Este autor es muy, muy interesante con el tema de humor, Shinsuke Yoshitake. Y este es la historia de un niño que quitándose el pijama se queda, se queda, él imagina que se queda para siempre atascado. El libro se llama Atascado, de hecho. Como veis aquí, es muy bonita la idea, muy interesante las imágenes sobre todo. Yo creo que la idea le vino dibujando a este. Es decir, tengo la sensación, tengo la intuición de que dibujando te vienen algunas ideas. Entonces, dibujando a un niño así, igual te viene la idea de por qué no hago un libro que se quede el niño así. Entonces, se imagina si fuera presidente y tuviera que quedarse así, o si tuviera que pasear, si tuviera que beber, como harían. Las soluciones que encontrarían. Los aventajas que tendrían. Los amigos que encontraría también igual. Es muy divertido para los niños. Así que he decidido que está bien así. Provo a quitárselo. Y, oh, de nuevo otro problema. La hora del baño. Como veis, puede ser, los libros de humor, en realidad, este libro que habla sobre otra cosa diferente, en realidad, está hablando de una cosa que es importante, que es la independencia del niño. La independencia del niño a la hora de irnos a los dientes, la independencia a la hora de vestirse. Pero, en realidad, lo está haciendo de otra manera. Tenemos que tratar la manera de no ser didácticos en los libros. Es decir, tener una idea, igual esa idea se puede usar para otra cosa. Pero no ir directamente, frontalmente a la idea. Voy a hacer un libro para que el niño aprenda a quitarse el pijama. Esa idea yo creo que no lleva a ningún sitio. Sin embargo, el contrario. Voy a hacer una idea sobre un niño que se queda para siempre atascado en su comisita. Esta idea es ganadora. Y después, en un segundo nivel, se aplica. Otra autora interesante, como veis, siempre integral, es Mariana Coppo. Creo que es la versión italiana. Bravo, Buzz. Y, bueno, en este caso va de este perro. Vamos a leerlo un poco. Este es Buzz. Ven aquí, Buzz. Bravo. Va a ser una casa muy lujosa. Dentro de otra casa, todavía más lujosa. Se cura mucho el aspecto. Y no le falta de nada. A veces se siente bajo presión. Tiene que tener alto el nombre de la familia. Bueno, es una historia sobre el aislamiento un poco de este perro y cómo encuentra su salida a este aislamiento. Y, como veis, es muy gracioso, sobre todo las imágenes, como son muy tiernas y el texto está perfectamente integrado con las imágenes. Mariana Coppo, otro autor importante para verlo también de modo integral, es Mario Ramos. Este es un clásico, este es un clásico, este es el más listo, y bueno, su inspiración es siempre, no los cuentos de hadas, pero sí los cuentos más tradicionales que él los hace de manera excepcional. Es la historia revisita del lobo, pero en este caso, el lobo trata de ser el más listo y al final no se sale con la suya. Es muy interesante como él también integralmente, paralelamente juega con diferentes elementos que después se van integrando uno a uno en la historia, por ejemplo, o el pájaro, o como el, por ejemplo, va cambiando. Aquí está el lobo caperucita, el lobo caperucita, el lobo caperucita, es decir, todos los elementos que uno a uno no dicen nada, pero cuando se meten todos juntos, pues componen una historia muy unida y que los niños quieren ver una y otra vez, porque hay muchísimas cosas que no han visto, hay muchísimos detalles que se les escapan. Cuando un niño quiere ver un libro de nuevo, una película de nuevo, significa que no la ha capturado completamente al 100%, que necesita verla otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que entienda perfectamente todo. Por eso yo tengo esta teoría de que las historias o las películas de hace unos años no estaban tan masticadas, por lo tanto los niños tenían que verla muchísimas veces. Ahora es suficiente ver una película una vez que ya la has visto, es decir, ya has capturado todos los elementos porque están tan masticados, están tan, no quería decir moralizantes, pero están tan, 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 el plano educativo está tan abierto y que no deja espacio a que el niño una y otra vez internamente trate de interpretar y de llevar a su vida, a sus necesidades, es lo que la historia le cuenta. Bueno, Mario Ramos es importante, también es importante este autor, Mo Williams, un poco para los más pequeños, este libro habla un poco de la metaficción, que lo hemos visto en el otro curso. Estamos en el otro curso, estamos en el otro curso, estamos en un libro, también es muy, muy gracioso los personajes, cómo hablan, cómo interactúan con el autor, con el lector, perdón. Cerdita, ¿qué quiere, Geraldo? Creo que alguien nos está mirando. Alguien nos está mirando. Toda esta unión entre lector y ficción, que se llama metaficción, pues es muy interesante para los niños, sobre todo para los más pequeños, que también entran dentro de ese elemento sorpresa. Bueno, yo tengo muchísimos libros que me gustan mucho, pero creo que estos de aquí son mis preferidos, sobre todo como autores, y bueno, si tenéis alguno más que queréis comentar, pues comentadme en los comentarios, en el foro o donde queráis. Muchas gracias.